Voy a silenciar sus audios un momento. Listo. Chicos, vamos a comenzar primero orando a nuestro Dios. Vamos a pedirle por este día, por esta clase. No va a ser muy larga, chicos, porque ya es un tema que hemos visto. Decimos, God, thank you for another day to... ¿Qué decimos, chicos? Excelente. Hola, María Fernanda. Hola, Tiago. Muy bien, chicos. Vamos a recordar nuestra canción del weather, ¿ok, chicos? ¿Se acuerdan cómo era el weather? Sí, me escucho. Sí, Zoe, yes. Te escucho, Zoe. Muy bien. Chicos, vamos a hacer nuestra canción del weather, ¿ok? Del clima. Cuando diga sunny, ¿qué debemos hacer? Sunny, sunny, sunny. Muy bien, hace mucho calor. Cuando diga sunny y sunny, hacemos con nuestras manitos... ¡Uy, qué calor, qué calor! Sunny. Excelente. Cuando diga rainy, con nuestras manitos, chicos, así, como si tiráramos agua, chicos. Rainy. Perfect. Excelente. Cuando diga cloudy, cuando es cloudy, yo no puedo ver nada. ¡Uh, cloudy! Excelente. Very good, chicos. Muy bien. Y por último, cuando diga snowy, snowy, ¡qué frío! ¡Qué frío hace, chicos! ¡Qué frío! Pero nos falta uno más, chicos. ¿Se acuerdan? Comenzaba así. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta, chicos? ¿Cómo se llama cuando hay mucho viento? ¿Cómo se llama ese clima? Sol. ¿Se acuerdan, chicos? Windy. ¡Yolá, windy! Windy. Perfect. Very good. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a recordar nuestra canción de How is the weather, ¿ok? ¿Cómo está el clima hoy? Chicos, les pregunto a ver. How is the weather like today? ¿Cómo está el clima? How is the weather? ¿Cómo está, chicos, el clima? Windy. Cloudy. 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 Por ahí dicen windy también, ¿cierto, chicos? Cloudy. Windy. Very good. Muy bien, chicos. Vamos a hacer entonces nuestra English song que se llama How is the weather, ¿ok? How is the weather. ¿Cómo está el clima hoy? Let's start in one and two and three. Wink. Cloudy. Cloudy. Applausos. Applaudes. Applaudes. Excellent. How's the weather. It's sunny, chicos. How's the weather. It's sunny. How's the weather. It's sunny, it's sunny today. Excellent. Very good. How's the weather. It's rainy. Rainy. How's the weather. It's rainy. How's the weather. It's windy. Very good. How's the weather. It's cloudy. How's the weather. Very good. Muy bien. How's the weather. It's cloudy. It's cloudy today. How's the weather. How's the weather. How's the weather. It's windy. ¡Gracias! ¡Excelente! ¡Muy bien, chicos! Voy a desactivar un momentito. ¡It's windy today! ¡It's windy today! Chicos, ahora el clima... ¡Está cloudy, ¿cierto? Todos lo vemos cloudy, está nublado, chicos. ¡It's weather, it's cloudy! ¡Yes! ¡Muy bien! Chicos, hoy vamos a reforzar nuestro tema del weather. Por eso les dije que nuestro tema del día de hoy es más fácil que el anterior, porque estamos reforzando. Pero también vamos a ver clothes, ¿cierto? Las prendas de vestir. Vamos a ver clothes. A ver, chicos, vamos a ver si se acuerdan. Hoy ha sido nuestro examen, así yo creo que sí se deben de acordar. ¿Cómo se llama? Voy a encerrarlo, ¿ok? Voy a encerrarlo de color green. Ustedes me van a decir cuál es su nombre. Todavía no hacemos nada en nuestra ficha, chicos. Yo voy a encerrar lo que está aquí en la pantalita. Y ustedes me van a decir cuál es su nombre. ¿Ok? A ver, ¿cuál es el nombre de esta prenda de vestir, chicos? ¿Cuál es su nombre en inglés? ¡Está chiquita! ¡Está chiquita! ¡Está chiquita! ¡Excelente! ¡No te escucho! Un momentito, chicos. Voy a silenciar un momentito sus audios. A ver, para que me escuchen nuevamente. Listo. ¿Qué, cómo se llama esa prenda de vestir que he encerrado, chicos, en inglés? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre, chicos? ¡Sock! ¡Sock! ¡Excelente! ¡Very good! ¡Sock! ¡Muy bien, chicos! ¡Sock! ¡Sock! ¡Excelente! ¡Very good! Ahora, chicos, ¿cómo se llama esta prenda de vestir que he encerrado? ¿Cómo se llama esta clout en inglés? ¿Se acuerdan? ¡Escar! ¡Escar! ¡Very good! ¡Muy bien, chicos! ¡Se llama Scar! ¿Y cómo se llama lo que está? ¡Escar! ¡Arriba de Scar, chicos! ¿Cómo se llama en inglés? ¡Shorts! ¡Shorts! ¡Escar! ¡Shorts! ¡Con shorts! ¡Very good! ¡Shorts! ¡Muy bien! ¡Chicos! ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? ¡Pay attention, please, chicos! ¡Presten mucha atención! ¿Ok? ¡Pay attention, please! Dice, sunny and rainy. Vamos a reforzar nuestro vocabulario de sunny and rainy. Chicos, ¿qué significa sunny en inglés? Sunny. ¿Qué significa? Cuando el clima está... ¡Soleado! 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 Esta fue una pregunta de examen. ¿Quién sale cuando el clima está sunny? ¿Quién sale cuando el clima está sunny? ¡El sol! ¡El sol! ¡El sol! ¡Chicos! ¡Very good! ¡El sol! ¡Muy! ¡Very good! Cuando el clima está sunny, chicos, sale el sol. ¿Ok? Chicos, ¿qué vamos a hacer? Con nuestros colores, nuestros colores. A ver, chicos, sus colores. ¿Tienen colores ahí, chicos? A ver, a ver, a ver. Perfect. Very good. Colores. Excelente. Muy bien, chicos. A ver, les voy a dar un tiempo, unos minutos. ¿Qué es lo que van a hacer? Dice, color de clothing you would wear in the summer. Vas a colorear las ropitas, las prendas de vestir que tú puedes usar en el verano. In summer. Cuando el clima, cuando el clima está sunny. ¿Ok? Vamos a pintar, chicos. Vamos a pintar con nuestros colores. Vamos a pintar con nuestros colores. ¿Qué podemos utilizar cuando el clima está sunny? ¿Qué puedo utilizar cuando el clima está sunny? Voy a ir preguntándoles a cada uno de ustedes. Excelente. Muy bien. Les voy a preguntar a cada uno de ustedes que me muestren qué prendas de vestir están pintando en sus ojitos. ¿Ok? Vuelvo a repetir. Tienes que pintar lo que tú utilizas cuando el clima está sunny. ¿Qué utilizo cuando el clima está sunny? Vamos a pintar, chicos. Excelente. Muy bien. Pintamos con nuestros colores el que más nos guste cuando el clima está sunny. Hoy estamos reforzando el tema de sunny y rain. ¿Ok? How is the weather es nuestra canción, chicos. Esa canción les va a ayudar bastante. How is the weather? Así que muy bien. A ver, voy a preguntarle a... A ver, a ver, a ver... A Taira. A Taira. Taira Aki. Taira Aki. ¿Puedes decirme, puedes señalarme una prenda de vestir que utilices? Solo unita. ¿Qué utilices cuando el clima está sunny? ¿Qué puede utilizar, Taira Aki? ¿Qué utilices cuando el clima está sunny? Taira Aki dice que puede utilizar sandals, las sandalias, chicos. O flip-flops también se llama. ¿Cuándo? Utilizo cuando el clima es sunny. Cuando el clima es sunny. Perfect. Very good. Josué, ¿qué más puedo utilizar? ¿Qué más se puede utilizar cuando el clima es sunny? A ver, ¿puedes señalar, Josué? ¿Puedes señalar, Josué? A ver. ¿Qué más puedo utilizar, Josué? Excellent. Very good. Muy bien. Josué dice que él puede utilizar un T-shirt, que es un polito, cuando el clima está sunny. Excellent. Casey, ¿qué más puedo utilizar cuando el clima está sunny? A ver, Casey, ¿me puedes señalar en la hojita qué más puedo utilizar cuando el clima está sunny? Very good. Very good. Muy bien. Muy bien. Casey dice que ella puede utilizar swimsuit, un traje de baño cuando el clima está sunny. Perfect. Cristina, ¿qué más puedo utilizar cuando el clima está sunny? Cristina, ¿qué más puedo utilizar cuando el clima está sunny? ¿Sunny? ¿Mi del sol? Sí, cuando el clima está sunny, mi amor, ¿qué más puedo utilizar? Por ejemplo, Zoe, ¿qué es este de aquí? ¿Qué prenda de aquí? Mi shorts. Mi shorts. ¿Y qué más? Y un vestido, mis. Excelent. Tres también. Very good. Muy bien. Puedo utilizar tres. Excelent. Very good. Muy bien, chicos. Brisa, ¿qué más puedo utilizar cuando el clima está sunny, Brisa? Ateana, mis. Buenas tardes. Oh, sorry, sorry, sorry. Yes, Ateanita, ¿qué más puedo utilizar cuando el clima está sunny? Shorts. Shorts. Sí. Excelent. Very good, Ateana. Muy bien. Puedo utilizar shorts. Excelent, Ateana. Muy bien. ¿Por qué digo? Espacio. María Fernanda, ¿qué más puedo utilizar cuando el clima está sane? Con mi fichita puedo señalar. ¿Qué más puedo utilizar cuando el clima está sane? ¿Qué más nos falta? Mis sandalias. Las sandalias. Las sandalias. Las sandalias. Las sandalias. Las sandalias. Chicos, ¿quién me puede... A ver, ¿saben cómo se llama esta prenda de vestir, chicos? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? El qué? Esquilt. Esquilt. Excelent. Esa prenda de vestir se llama Esquilt. Esquilt. Very good. Muy bien, chicos. Esquilt. Entonces, a ver, chicos, ¿pueden mostrarme sus fichas si ya han terminado la fichita number one para pasar con la number two? Me falta preguntar también. Me falta preguntar. Excelente. Tiago, finish. Zoe también, finish. ¿Quién más? Excelente. María Fernanda, finish. Cristina también, finish. Josué, finish. Está ahí muy bien. Está terminando sus dibujitos. Excelente. Benjamín, a Tianita, perdón. Finish. Tairaki, finish. La fichita number one. Taino, mira, es copas. Esther, Taira Millet. Excelente. Muy bien, chicos. Casey también, finish. Terminó. Ahora, chicos, vamos a la number two, ¿ok? Vamos a la fichita number two. Dice rainy. ¿Qué significa rainy, chicos? Cuando el clima, ¿qué está? ¿Cómo está? Excelente. ¿Qué hace? Muy bien, chicos. Excelente. Rainy, rainy, rainy. Perfecto. Muy bien, chicos. Ustedes ya dibujaron también el clima rainy en su examen, ¿cierto? Muy bien. A ver, tiaguito. Chicos, aquí también, a ver, chicos, aquí también debemos de pintar las prendas que utilizamos cuando el clima está rainy. A ver, voy a preguntar a los niños que me faltan, ¿ok? Excelente. Un momentito, chicos, listo. A ver. Tiago, ¿puedes señalarme con tu fichita, ok? ¿Qué puedo utilizar cuando el clima está rainy? ¿Qué utilizo cuando el clima está rainy? Excelente. Very good. Muy bien. Utilizo. Ahí está un impermeable, ¿cierto, chicos? Cuando el clima está rainy. Benjamín, ¿qué más puedo utilizar cuando el clima está rainy? ¿Puedes señalarlo con tu fichita? ¿O puedes encerrarlo de repente? Allí estoy viendo, Benjamín. ¿Qué más puedo utilizar cuando el clima está rainy? Benjamín. ¿Qué más puedo utilizar cuando el clima está rainy? Sara Esther, ¿qué más puedo utilizar cuando el clima está rainy? ¿Puedes señalarme con tu ficha? ¿Qué más puedo utilizar cuando el clima está rainy? En la segunda fichita, mi amor, la segunda fichita es en la primera. La otra fichita, ¿dónde está? ¿Dónde está la nube? El clima está rainy. Está lloviendo, chicos. Ahí. ¿Qué más puedo utilizar, Sara? Cuando el clima está rainy. Excelente. Very good. Sara dice también umbrella, la sombrillita. Muy bien. Tyra Milet. ¿Qué más puedo utilizar cuando el clima está rainy? Andy, ¿puedes señalarlo? ¿Qué más puedo utilizar, Taira Milet? Sí, ya vamos, chicos. Ya terminamos. ¿Qué más puedo utilizar? Las botas. Excelente. Very good. Boots. Very good, chicos. Muy bien. ¿Y qué más nos falta, chicos? ¿Qué más me falta pintar? ¿Qué más puedo utilizar para cuando el clima está rainy? Andy, miren, ya he pintado aquí un poquito umbrella, la sombrillita, las botas. Unos guantes. ¿Qué más me falta, chicos? Por ahí alguien lo dijo. ¿Qué más me falta? Los guantes. ¡Guantes! ¡Los guantes! Very good. Muy bien, chicos. Los gloves. Very good. Entonces, pinto también los gloves, ¿ok? Los guantecitos. Muy bien, chicos. ¡Excelente! Entonces, a ver, chicos. ¿Terminaron de resolver su fichita number two? Enseñenla a ver, chicos. Su fichita number two, chicos, para ver que ya han terminado. A ver, ¿quién terminó por aquí? Cristina. ¡Excelente! Muy bien. Muy bien, Tiaguito también está avanzando. Taira Milet también está ahí trabajando su fichita. ¡Excelente! Zoe también. ¡Yes! Ya terminé las dos y quedo zapatas de pintar. ¡Excelente! Muy bien, chicos. María Fernanda. Very good. Josué también están avanzando con sus fichas. Muy bien, chicos. Muy bien, Ateanita. Excelente, Benjamín. ¡Excelente, Ateanita! Aquí también está avanzando con sus fichitas. Muy bien. ¿Quién más está avanzando? Casey también. Sara Esteve. ¡Excelente! Muy bien, chicos. ¡Perfecto! ¡Felicitaciones a todos ustedes, chicos, por conectarse! ¡Great job, Casey! ¡Muy bien! ¡Muy bien, chicos! ¡Nos vemos entonces, chicos! ¡La próxima semana! ¡Hemos recuperado nuestra plaza hoy! ¡Ahora sí decimos... ¡Bye, bye, 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 bye! ¡Bye, bye! ¡Ki-Ki-Ki! ¡Ki-Ki! ¡Ki-Ki! See you later, chicos. ¡Bye, bye! ¡Santa, Daniela! ¡Nos vemos, chicos! ¡Bendiciones! ¡Bye, bye! See you later.